En Argentina están las rejas, pero ¿para qué quieren las rejas? Es una pregunta obvia, porque podemos pasar al estadio de fútbol, si no al campo. ¿Pero para qué vas a querer pasar al campo? Para matar un jugador, por ejemplo. ¡Buenos días! ¿Qué vídeo traemos hoy? Ya estamos aquí con otro videazo. ¡Videazo! O sea, estáis preparados para troncharos de la risa, ¿no? ¿Qué diferencias existen entre españoles y argentinos? Hoy nos lo va a contar Nicolás Bifin. Es un humorista argentino que lleva 17 años haciendo humor en Argentina. Mi nombre es Nicolás Bifin, comediante argentino viviendo en Madrid. Y estoy muy contento porque Nuri y Seba, a los cuales les mando un beso, que van a reaccionar a un vídeo mío que hice acá en la Chocita del Loro, el mejor club de comedia de toda España y del mundo entero, dicen, en el cual tengo el honor de trabajar ahora mismo. Me provoca dos cosas. Por un lado felicidad y por el otro lado envidia. Tengo una envidia, porque ellos son una familia feliz. Son una pareja hermosa, ¿viste? Que ella radiante, con esos ojos claros, lindas. Ella es como el sol de los teletubbies que sale. Él ríe, siempre riéndose. Siempre está de buen humor. ¿De qué mierda te reís? Y la vida es la mierda. Pero él siempre está contento, como que la vida le sonría. A mí me va como la mismísima mierda. Me compro un paquete de galletitas, sonrisa, la saco así, viene con cara de culo. Y él está contento. Y miran películas. Miraron esperando la carroza. Me la volví a ver por culpa de ellos. Esperando la carroza. Dura una hora y media y se llevan bárbaro. Se llevan perfecto. Yo con mi mujer no puedo ver ni un capítulo de Los Simpsons. Que a los 10 minutos estamos las putidas ahí, gordos, que me ocupás todo el sillón. Dejá de comerme los pochoclos. Dan ganas de que te adopten. Chicos, muchísimas gracias por haber elegido este vídeo mío para ver. Ojalá que les guste, ojalá que la pasen bien, ojalá que lo disfruten. Y si no, no hay devoluciones. Chicos, les mando un beso a todos. Pero no un beso a cualquiera. Un beso a mi ritual. ¿Qué? ¿Es un crack o no? ¿Cómo os quedáis, eh? Alucina. Yo es que me mío solamente con el saludo a nosotros. Entonces, claro, imagínate con el monólogo. Pero es que hemos dado con un monólogo. Se llama diferencias entre españoles y argentinos. Un abrazo grande, Nico. Nico, nos debemos un asado, eh. Yo te hago un cocido y tú nos haces un asado. ¡Nicolás! ¡Bipi! ¡Fuerte el aplauso para Raúl Ferbés! Gracias, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para él. Fuerte el aplauso. Que fuerte... Ahí está, ahí está. Ya soy yo. Ahora estoy yo. ¡Ah, me, me! Bueno... ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo les va? ¿Bien? Me importa una mierda. En realidad, me importa poco. Pues sí, eh. Qué gordo. ¿Por qué sos tan mal educado? ¿Cómo que no te va a importar? Perdón. Señora, ¿a usted le importa cómo está el señor de atrás tuyo? No. Dígaselo en la cara. ¡Uh! Lo que le dijo. Eso en mi barrio. ¡Uh! Decile, decile, decile algo, decile algo. ¿Qué te pasa? ¿Qué le pones? Eh, después de... No le decís nada, eh. No le decís nada. Cagón. Bueno. Bueno, ¿por qué quería él? Quería que se peleen. Bueno, eh... Hace un tiempo llegué a España porque cuando yo... Yo de Argentina. Digo, me voy de Argentina. ¿Por qué vine a España? Voy a empezar. Primero porque, eh... Argentina está pasando un momento excelente. Muy bueno. Y digo, a ver cómo es el tercer mundo. Quiero verlo sufrir a los nordacas. ¿Nordacas? 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 Yo le digo nordacas. ¿Por qué no? O sea... Son unos nordacas. Yo creo que nadie nos había llamado nordacas. No, y cuando digo, voy... ¿Dónde voy? ¿Voy a Francia? No sé hablar francés. Esa risa es de marihuana. Quiero que lo sepan porque vamos a diferenciar las risas. Digo, les descubrí. Bueno. Digo, a Francia no entiendo. Y Italia, eh, sí. Pero, digo, España hablamos el mismo idioma. Perfecto. Hablamos el mismo... Yo tenía un prejuicio. Yo pensé que... Nunca había venido a España. Pensé que ustedes hablaban con una tonada que no era al final... Porque, claro, yo vine a Madrid, ¿no? Entonces, yo pensé que cuando iba a llegar me iban a hablar de otra manera. Estos son los prejuicios que uno tiene cuando uno conoce el país donde va. Entonces, yo pensé que era como una cosa más como que me iban a recibir como más como... ¡Ay, Gordo, ¿cómo estás? Sí, ay, ay. Yo le digo unas castañuelas. Yo le digo... ¡Ay, ay! ¡Que ven, cara! ¡Que la estás pasando muy bien! Yo le digo... ¡Ay! Una cosa más. Con los vestidos de flamenco. No, no. Yo pensé que iban a decir mucho... Que iban a decir mucho olé. Todo el tiempo olé. Toma eso olé. ¿Cómo estás, Gordo? Olé. Yo pensé que para todos usaba olé. Nunca dijeron olé en la vida. Llegué, nadie dice olé. No sé cuándo se usa el olé. Ahí, olé. ¿Con cuánto es que se usa el olé? No está el olé. Y dije, bueno, me voy a España porque hablamos el mismo idioma. Los huevos hablamos el mismo idioma. Nada que ver. No hablamos nada que ver. Por empezar, cómo hablamos no es igual. Nosotros, los argentinos y los italianos hablamos con la parte de afuera de la boca. Y ustedes hablan con la parte de adentro. Una cosa, una cosa. Entonces, claro. Marihuana. 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 ¿Os dais cuenta de lo que nos pasa a nosotros con vosotros? Que parece que nos vamos a entender pero luego muchas cosas nos quedamos como ¡Uh! ¿Qué pasa? Pues mira, también pasa alrededor. Claro, claro. No. A los españoles. Ustedes no se dan cuenta pero nosotros tenemos la S esta S que la usamos para todo. No hay más. Y eso fue un invento de ustedes, chicos. Cuando colonizaron de Colón no viene de Colón no sean boludos una colonoscopia, no. Cuando colonizaron ustedes googleenlo porque no lo voy a explicar aquí pero ustedes inventaron que hablemos con la S con esta S y ustedes tienen muchas formas incluso tenían más y las fueron dejando con el tiempo. Antes, por ejemplo, tenían el plaza por ejemplo ¿Ustedes sabían eso, verdad? Algunos por ahí Por ejemplo, plaza tienen... Nosotros decimos todo lo mismo la misma S Plaza, plaza, plaza No es plaza 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 Zanahoria Caballo No tiene S Pero no importa Caballo A veces me confundo la S con la S Caballo Todo es la misma S ¿Te das cuenta? Ustedes tienen la Z la S y la S Esta S Esta S es de España Es una S Es de España Yo escucho dos españoles hablar así de lejos y el murmullo que me llega es Pues vale, tío, joder que echas un abrazo en la hora que tienes No entiendo bien qué dicen pero escucho que Tío, joder coño, joder Vale, tío, joder coño coño, tío, joder cojones tío, joder ¿Es cojones? Joder, tío, joder Va a joder con el tío ¿Cómo es el...? Joder 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 Vale, que eso Y esta S, chicos Ustedes no se dan cuenta porque viven aquí y ya no se dan cuenta porque es natural para ustedes, por supuesto porque son españoles pero esta S va juntando saliva, chicos Esta S junta mucha saliva Entonces se dice Y se empieza a llenar de saliva y al rato hay como un mecanismo de defensa natural para sacar esa saliva que es la J Entonces joder es natural Es verdad Sí Desde chiquito ya desde chiquito Los más chiquitos eran Jolines Jolines como para escupitar todo la... Es algo natural Es algo natural Somos muy distintos Por ejemplo Ustedes quiero que sepan Ustedes y mirá ahí se van dando cuenta son el único país del mundo que usa el vosotros ¿Lo sabían eso? Nadie más en hispanohablante no sé si es una palabra pero no estoy inventando hispanohablante que usan el vosotros Hay gente de otros países que no sea España levánteme la mano gente que no sea española ¿Vosotros? Aquí ¿De dónde? De Argentina De Argentina Fíjate si te falta el móvil Si son argentinos lo decís Argentinos Bueno Argentinos ¿Alguien más? ¿Alguien más que...? ¿De dónde? De Argentina ¿De quién más? Papá De Costa Rica Seguridad ¿Puedes sacar esta gente? No me cae bien la gente de Costa Rica Centroamérica De ahí es Ricky Martin ¿Verdad? No De Puerto Rico Nada que ver Bueno Algo rico era Costa Rica Costa Rica Costa Rica Bien ¿Alguien más de otro país? ¿No? Argentina ¿De Costa Rica? ¿De acá? ¿De aquí? ¿De dónde? ¿De dónde? Levante bien la mano con firmeza Vamos ¿No? Ah la concha de su madre Bueno Ah ya ya ¿De dónde? De Marruecos De Marruecos Bueno Seguridad Ya tiene dos Dos Bien En el resto Marruecos no me sirve Porque no hablan en español Pero supongo Hablan en Marruecos Socio No sé qué En el resto del mundo Que se habla en español En castellano No se dice vosotros Se dice Ustedes Ustedes Vosotros solamente Lo usan los españoles Y yo Si vengo a España Quiero empatizar con ustedes Quiero Como empezar Uno sin querer Va tomando Costumbres Pero el vosotros Muy difícil Para el que no lo usó nunca Porque el vosotros No es solo vosotros Viene acompañado Con un diptongo Terrible No lo entendemos Los que no lo usamos Y yo lo quiero usar ¿Eh? Digo vosotros ¿Cómo estáis? Todo mi bien ¿Eh? Qué suertes Porque Camareros Tráganme un café Sí Sin azúcar Yo estoy Tengo diabetes Tengo que Muy bien Y se va transformando Y se va transformando En un portugués ¿Cómo se pasa? No sé Es el que es el país Más grande del mundo ¿Qué estáis pasando? Solo se va a hacer ¿Por qué? ¿Vosotros? ¿Cómo estáis? Es difícil Para los que no decimos vosotros Es difícil En Argentina Tenemos cuadras ¿Qué son las cuadras? Las calles ¿Por qué? Porque las calles en Argentina Son cuadradas Son cuadradas Bueno Aquí las calles Las hizo Un hijo de puta Vamos a decirlo Digo Vamos a dibujar Toledo Dale Concha de tu madre Hacé las calles Bien finitas Porque en el futuro Va a haber coches Así no pasa por ningún lado El que dibujó Toledo Odiaba Toledo Dijo Como las calles Como las calles Es muy fácil Ubicarse en Argentina En el tema cuadras Por ejemplo ¿Dónde queda el Carrefour? Le pregunto a alguien ¿Dónde queda el Carrefour? Dos cuadras para allá Una cuadra para la derecha ¿Y dónde llegas? A Carrefour Perfecto En España la cosa cambia Verás Ustedes La distancia Y escuchen esto Porque ni los físicos Lo pueden entender En rotonda La distancia La miden En tiempo Una coche En el único país Solamente en el país Donde inventan El vosotros Puede suceder esto Exacto Es con tiempo La distancia Una locura Vamos caminando Por la calle Y de repente Porque ya que te indiquen En Argentina Es dos cuadras para allá Una para la derecha Listo Aquí ya es Perdona ¿Dónde está el Carrefour? Oh Pues que Cualquier pregunta Tan difícil Joder Joder Que tenía mucha saliva Baja Baja Para ahí Baja para allí Porque no hay cuadras Baja para allí Encontrarás una paloma En un olivo Y si la paloma No se ha volado Ahí puedes preguntar ¿Dónde? Porque no hay Baja para allí Las calles en España Bajan O sube Yo nunca Baja para allá Yo bajaba Sube para allá ¿Qué mierda? ¿Qué es que baja? ¿Qué es baja? Ah Tenés un nivel De construcción Para saber Dónde baja Entonces Usan el tiempo Como medida de distancia Voy caminando Por la calle Y digo Perdón ¿Dónde queda el Mercadona? Que el Mercadona En Argentina No tenemos Mercadona Y el Mercadona Es genial Chicos Porque Ya es una mezcla De Mercadona Mercadona Y Maradona Tomando El loco del Mercadona tendría que ser Maradona tomando Mercadona. ¿Dónde queda el Mercadona? De aquí a 10 minutos. ¿Cómo sabés, hijo de puta? ¿Cómo sabés que son 10 minutos? Que estabas un domingo en tu casa aburrido rascándote un cojón así y decía ¿Vamos al Parque del Retiro? ¡Nah! Hoy voy a medir a cuánto queda el Mercadona. ¡Oh, otra vez! Ya me diste a cuánto queda el Bernabé. Hoy toca el Mercadona. Voy a medirlo. ¡Coronometraje, vamos! ¡Viva España! ¡Frenalo! ¿Cuánto dices? 10 minutos. Y ya tienes la información. Ya sabes que son 10 minutos. Y esa persona va caminando por la calle esperando que alguien le pregunte dónde queda el Mercadona. Porque ya sabes. Son 10 minutos en distancia. Perdón, señor. ¿Usted tiene que ir al Mercadona? No. ¿A dónde? Voy para mi casa. Ah. Bueno, si vive cerca del Mercadona son 10 minutos. Y esto la primera vez que me pasó yo no lo entendía porque claro, son costumbres distintas. En Argentina no se usa medir en minutos. Entonces la primera vez que me pasó fue raro para mí. Yo venía caminando, me encontré con una chica y digo, disculpa, me estoy buscando el Mercadona. ¿Cuánto queda el Mercadona? Ah, de aquí a 10 minutos. Digo, ¿cómo sabe esta hija de puta? Lo voy a cronometrar porque quizás tienen algún tipo de... Los cronometros. Tres minutos tardé. Ah, tres minutos. Pero claro, después la entendí porque dije, me habrá visto gordo. Dijo, este gordo tarda 10 minutos. Vamos a duplicarle el tiempo. No te veo, no te veo desde aquí. Hay que ir como redondeando. O está bien. O le damos 20 minutos más. No te vi la seña. Habla, habla, decime. ¿Está vos? Sí, perfecto. Bien. Móntate una mierda. Bueno. En el fútbol, en el fútbol, los dos países, ambos países son fanáticos. Fanáticos, bien. Bueno, el estadio Bernabéu es una cosa hermosa, realmente. Pero, claro, cuando fui la primera vez, me llamó la atención que no había rejas. Voy con un amigo, español, y digo, no tienen rejas. ¿Para qué quieres rejas? Se pone nervioso. Las rejas en Argentina están las rejas. Pero ¿para qué quieren las rejas? Pero es una pregunta obvia porque podemos pasar al estadio de fútbol si no al campo. Y digo, ¿pero para qué vas a querer pasar al campo? Para matar un jugador, por ejemplo. Digo, aquí cuando hacen mal una jugada, ¿cómo lo matan? ¿Sacamos un pañuelo? No hay cosas raras. Una cosa que descubrí es que usan muchos insultos sin darse cuenta. Sí, insultan muchos, pero no se dan cuenta. Dicen, ¡ah, coño! Oye, yo digo, ¿coño es lo que yo sé? ¿Qué es coño? Sí. Y lo dijo recién las señoras. Y él dice, ¡no, es un coñazo! Es más grande. Y ahí me encanta cuando usan... Yo apenas llegué a España, me vino a buscar un amigo, llegué con mis maletas, las guardan en maletero y me dice, ¡bueno, vamos a tomar unas birras! Porque ustedes toman birras todas las nueve de la mañana, ¡pum! Una birra. Digo, no, esperá, vamos al hotel, me pego una ducha, duermo una siesta. No, 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 no. Vamos a tomar unas birras y a tomar por culo. ¿Has tomado por culo? Yo digo, en España la cerveza se toma por el culo. Todo es por el culo en España. ¡Que te den por culo! ¡Que te den por culo! ¡Dámelo en la mano! Claro, pero eso es como vuestro boludo. ¡Eh, che, boludo! No sé qué, tal. Pues aquí es, ¡ah, toma por culo! ¡Venga, pues vamos a tal! Pero en plan como buen rollo, o sea, no se dice... Sí, y de hecho, si no quieres que suene tan... Pues hay muchas veces que dices, ¡a tomar por... Hay diferentes a tomar, es por culo, eh... Y, por ejemplo, si quieres decir que es muy lejos, ¿no? Algo que está... ¿Sabes? Un chavo, ¡parto el culo! ¡No, andá solo! Yo... ¡Dejame el culo entero! ¡No quiero...! Se cagan en todo, en todo, se cagan en todo. ¡Chavo, porque me cago en la leche! ¡Justo en la leche! ¡Te tenés que cagar! ¡Andá no a tener el nene tomando el biberón con mierda! ¡Dale! ¡No seas basura! Bueno, gordo, aquí se habla así, ¡no me toques los cojones! ¡Tampoco lo tenía pensado! No es que yo hoy me levanté y dije, a ver, le voy a tocar los cojones a este señor, porque debe tener como dos berenjenas, como dijo... No me interesa. Y por esto cierro, por esto cierro. Esto es tremendo, chico, ustedes no se dan cuenta porque ya viven aquí, es obvio, pero uno que viene de afuera es muy fuerte. Un amigo me dice, ¡ah, pues vale, tío! Es que a mí me sud... Me sudara... Ha tenido su problema médico grandísimo. Saca la juguacita y no, porque me está sudando la polla, ¡no! Señorías, señores, ha sido un público maravilloso. ¡Muchas gracias! ¡Salud! ¡Muchas gracias! Además, tenemos un montón de cosas más. Es un craque, ¿eh? Ay, 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 pero es que tenemos un montón de cosas más. Que, por ejemplo, mira, ahí os lanzo otra cuando os decimos que sois la leche. Es que sois la bomba, lo mejor. Es que sois demasiado copados y demasiado grosos. Recopados. 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 Así que que sepáis que sois la leche. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Sois la leche. Sí. Hoy, hoy,